Bueno, con esta cálida música que nos pone Carlitos de Imare, vamos con otro Carlitos, Carlitos del Frade, ¿cómo te va? Buen día. Hola Néstor, un gustazo, ¿cómo andan ustedes? Bueno, bien, bien, como te decía, con frío, me imagino que en Rosario, vos estás en Rosario. Sí, efectivamente, viene fresca la mañana, pero hay sol, lo cual es buenísimo. Sí, porque alienta que después este poncho de los pobres, algo de calidez va a dar a la gente. Bueno, quiero ante todo felicitarte, sé que han obtenido un buen resultado electoral. Claro, cuando uno dice esto y algún oyente no te conoce, dirá, bueno, ¿qué? ¿Le ganaron al peronismo? ¿Le ganaron al socialismo? No, no, no. Hay una construcción que yo quiero reconocer, hace muchos años que nos conocemos, y en este programa siempre ha salido Carlitos del Frade, no para hacer campaña electoral, sino para hacer denuncia, campaña, presencia, en cada lugar de la provincia de Santa Fe, discutiendo y debatiendo. Es uno de los pocos políticos, pero además es un militante comprometido, que hasta el día de hoy sigue con el tema Vicentín, cuando todos los demás se olvidaron. ¿Trabajó y trabaja todo el tema del Paraná, lo que ellos llaman hidrovía? Bueno, no quiero irme en palabras y quiero que nos cuentes un poco tu experiencia este fin de semana con las elecciones en Santa Fe, de este frente que encabezás, cómo fue, cómo anduvo, y después desde ese lugar un análisis que nos ayudes a entender qué pasa con la provincia de Santa Fe. Adelante, Carlitos. Sí, vos sabés, Néstor, que nosotros pudimos construir un frente amplio por la soberanía. Este frente amplio por la soberanía tiene representantes que vienen del socialismo, que no se bancaron su paso a la derecha de parte de una dirigencia, que se ha metido directamente en Juntos por el Cambio, que es esta coalición que termina ganando este paso con Maximiliano Pujaro al frente, que le termina ganando un peronismo que es consecuencia de ese peronismo conservador, de ese peronismo moderado que representa a Omar Perotti, que lo llevó a la derrota casi histórica del peronismo, por lo menos en las PASO. Habrá que ver qué ocurre en septiembre, cuando Marcelo Lewandowski sea ya el candidato del peronismo, y ya tiene otras ideas. Ayer lo demostró cuando se juntó con el candidato a intendente en la ciudad de Rosario, que le va a debatir al radicalismo de Havkin, que es también parte de esta coalición amarilla que avanza por todo el país, que es la gente de Ciudad Futura con Juan Monteverde. Ayer yo le sugería a Lewandowski que se juntara con él, efectivamente lo hicieron, y eso me parece que es interesante porque va a generar que el peronismo se renueve, que salga de ese pejotismo conservador y moderado, que lamentablemente está llevando por un mal tránsito no solamente a la provincia, sino también a gran parte del país, por lo que vos acabas de decir, por Vicentín, por el Fondo Monetario, por la entrega del Paraná. Nosotros nos constituimos con el deseo de ser la tercera fuerza política en la provincia de Santa Fe, por una izquierda amplia que reúna sectores progresistas que no se bancan. Esta traición de la dirigencia del socialismo, del radicalismo, e incluso de sectores peronistas, creemos que vamos a duplicar los votos en el 10 de septiembre, que es la fecha final de las elecciones en Santa Fe, con lo cual es probable que tengamos cuatro legisladores en lugar de dos, y eso sería algo verdaderamente muy, pero muy importante para nosotros. Y con esta idea que vos decís, Néstor, nosotros decimos lo que las otras fuerzas políticas no hablan, hablamos de la recuperación de los puertos para la provincia de Santa Fe, del Banco Provincial de Santa Fe, el combate contra el narcotráfico, no desde el punto de vista militar, sino de la recuperación política de los barrios, eliminando los nichos de corrupción de la policía provincial, que forma parte de esas bandas narcopoliciales, así que vamos a estar trabajando con eso y veremos hasta dónde nos da. Tenemos una gran expectativa, una gran esperanza, es un frente de 10 organizaciones políticas, y para nosotros es muy importante lo que sucedió el domingo, porque fue a votar un 35% menos del electorado que podía ir, así que nos da un buen lugar. Fuimos entre la cuarta y la quinta fuerza más votada en la provincia, cuando había 31 listas, o sea que dentro de 31 listas terminamos siendo la quinta, por arriba de 26, es interesante eso, con una billetera por supuesto mucho más escuálida que la de los grandes partidos políticos, así que la verdad que estamos muy contentos y con muchas esperanzas para el 10 de septiembre para seguir blandiendo las banderas de la soberanía, la económica, la política, y como siempre digo yo, la soberanía de la cabeza, la soberanía intelectual que viene también en estos tiempos tan difíciles que nos tocan enfrentar. A mí me gusta esta idea que vos decís, y quiero ubicar a los oyentes y las oyentas, en su gran mayoría de este programa y de los programas de Radio Rebelde, en general, hoy están debatiendo a ver si votan a Maza, si votan a, bueno, en la radio Luis de Lía es candidato con Guillermo Moreno, si votan a Guillermo Moreno y a De Lía, si votan a Grabois, o alguna de las otras opciones de la diaba, a Mempo Giardinelli, a la gente de Libre del Sur, que presenta también un candidato a presidente que se llama Jesús, bueno, hay distintas opciones de lo que en algún momento fue el frente de todos, el frente para la victoria, o lo que se consolidó como el kirchnerismo. Es difícil, cada uno de estos compañeros, yo hoy lo hablaba con otros temprano, y le decía, uno tiene que tratar de no pelearse con nadie, porque después del 10 de diciembre, o después del 13 de agosto, los compañeros siguen siendo los mismos, y mientras mantengan los mismos valores, las mismas ideas, sostengan las causas, tenemos que trabajar juntos, gane quien gane la elección presidencial, y que gane quien gane en las intendencias, en las gobernaciones, es difícil preservarlo, en estos momentos no es fácil, y por eso me gusta que desarrolles un poco más, tanto la experiencia de Ciudad Futura, que pocos en la Argentina deben estar notificados de qué fue lo que pasó en la ciudad de Rosario, y el frente de ustedes, que, a ver, seguramente alguna vez te habrán acusado que los votos que vos les sacás le impiden a un fulano que es más progresista a ganar, pero ese fulano, como está sucediendo ahora con el Frente Unión por la Patria, no levanta las banderas que uno viene levantando a lo largo de su vida, y por lo menos en los últimos años, con dos o tres temas, como es uno que nos une, Carlito, que es el tema del Paraná, no porque seamos caprichosos o estemos de acuerdo en un tema, es uno de los temas centrales de la Argentina, y me estiro un minutito, un segundo más, gracias a Carlitos y a otros compañeros de Rosario, pude conocer lo que es los puertos en manos extranjeras, la costa del Paraná, que ojalá todo el mundo y todos los argentinos vieran eso, porque además del narcotráfico, Santa Fe vive la presión de los grandes empresas multinacionales que se van quedando con Vicentín, pero que también son los que se llevan las ganancias de la minería, del extractivismo, para decirlo de alguna manera, que creo que esa es la pelea, y eso no aparece en las discusiones políticas ni en Rosario ni en todo el país, Carlos. Sin dudas. Nosotros lo que allí estamos haciendo es tratar de generar desde esos grupos que realmente quieren expresar la necesidad de recuperar soberanía económica y política, tratar de apoyar, abriendo un frente por afuera de las grandes estructuras, porque las grandes estructuras terminan siendo conservadoras a la hora de tomar decisiones. Entonces, es al revés, usan a los sectores transformadores, progresistas para llegar, pero después cuando llegan, se quedan afuera esos sectores de las verdaderas herramientas de cambio que tiene el Estado, tanto en las provincias, en los municipios, como a nivel nacional. Entonces, lo que hay que hacer es construir, a mi entender, por afuera, con esas banderas, otra herramienta política. Eso es lo que ha hecho la gente de Ciudad Futura, que es un movimiento social, que arranca en la cuestión electoral en el año 2015, que fueron metiendo tres concejales en distintas experiencias electorales y que ahora tuvieron la audacia de llevarse a la interna del peronismo la posibilidad de ser y discutir el Ejecutivo Municipal de Rosario. Ganaron esa interna el domingo y ahora van a disputar con Pablo Hapkin la intendencia de una de las ciudades más importantes de la Argentina. Y yo creo que van a ganar porque tienen la fuerza necesaria, porque son verdaderamente distintos, son algo diferente, expresan un cambio real y concreto y nosotros por lo menos vamos a apostar para que Juan Monteverde sea el nuevo intendente en la ciudad de Rosario. Y sería verdaderamente un hecho muy, pero muy auspicioso. Y con referencia a lo que vos marcás sobre las PASO nacionales, Néstor, yo creo que más allá de las diferencias, o como voten las compañeras y los compañeros en las PASO, porque es una cuestión de apertura en definitiva, después viene la síntesis. Las PASO son la diversificación, pero después viene la síntesis. Y esa síntesis se va a expresar en las elecciones definitivas, en donde seguramente votaremos a quien quede en pie para expresar por lo menos algo de lo nacional y popular frente a esta avanzada del sistema en toda América Latina y que también se está dando en la Argentina. Así que no, no hay que preocuparse mucho por la dispersión y la diversidad en los votos en las PASO, porque después nos vamos a juntar seguramente electoralmente, por lo menos para dar pelea, porque después lo que estamos seguros es que la vamos a continuar, porque nuestra idea es dejar de ser semicolonia y volver a ser un país independiente. Ahí les cuento, te cuento Carlitos y a los oyentes que Robeli, que va a estar mañana con, vamos a hacer un diálogo con Julio De Vido, justamente para hablar del gasoducto, del tema planificación. Me pregunta Robeli, ¿cómo le fue a Carlos del Frade? Dice Robeli, en un mensaje que me mandó hace un ratito. Así que bueno, no, volvé a contar un poco la experiencia, cómo sigue, qué perspectivas tenés para la... Ustedes tienen elecciones en septiembre, o sea, pasaron ahora las PASO. Pasamos las PASO, la pasamos muy bien y me parece que vamos a tratar de lograr duplicar la cantidad de bancas que tenemos en la legislatura provincial. Hoy tenemos dos, justamente con una compañera que es de Amari Pacchiotti y que es de Ciudad Futura, porque justamente hicimos el acuerdo con ellos en el 2019, ellos sacaron ahí tres concejales y ahora están a punto de ser intendentes en la ciudad de Rosario y ahora en la legislatura provincial, con esta otra configuración de frente amplio por la soberanía, vamos a tratar de lograr esas cuatro bancas para que después en el año 2027 nos toque a nosotros la posibilidad de gobernar el segundo estado de la República Argentina como es la provincia de Santa Fe. Contanos un poco, nos quedan un par de minutos para vos. Ayer, Cintia García, querida compañera, una periodista que está en la 750, tiraba que alguien le explicara qué fue lo que pasó en Santa Fe, porque a mí me duele esta visión, no la de ella, sino de mucho periodismo de Buenos Aires, aún los más cercanos, que no miran a las provincias, van a un resultado, entonces ganó el peronismo, perdió el peronismo, ganó el kirchnerismo, y ella preguntaba qué fue lo que pasó en Santa Fe, si era el tema del narcotráfico, si era aquí... No, 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 es Perotti, la explicación es el malísimo gobierno del peronismo conservador y moderado que expresa Perotti, gobernó para las grandes exportadoras, muy poco para la gente, y terminó siendo un resultado que ya estaba cantado, en su momento cuando hicieron huelga a los docentes, le sacó, le redujo el sueldo por los días de paro, una barbaridad que no sé si se le ocurriría a otro gobernante, incluso de otro signo político, entonces todas esas imágenes, todas esas decisiones que tienen más que ver con los sectores empresariales y conservadores, lo determinaron que el otro día recibieron un castigo fenomenal en las urnas, las explicaciones no son de afuera, son de adentro generalmente, y lo que pasó en la provincia de Santa Fe tiene que ver con eso, con el mal gobierno de Perotti, como puede llegar a ocurrir a nivel nacional si sigue esta idea de peronismo moderado que lleva adelante Massa y sus socios, pero lo cierto es que de ahora en más lo que me queda claro es que en la provincia de Santa Fe igualmente la historia no está cerrada, el otro día en el festejo y en la celebración de Maximiliano Pujaro que ya está prácticamente colocándose el traje de gobernador aparecía Larreta y Morales, entonces si Morales es el futuro de Santa Fe y el futuro de la Argentina, yo no sé por qué algunos sectores del socialismo están ahí adentro, incluso algunos radicales, por qué están allí, pero claramente el radicalismo ha asumido hoy ser la expresión política del poder económico en la Argentina y en cada una de las provincias junto a la gente del PRO, una alianza terrible, casi la alianza que tumbó a Irigoyen es la que ahora están levantando los radicales. Sí, que yo la veo tan peligrosa, esto es personal, no te involucro a vos ni a nadie, esta alianza del kirchnerismo puro, de la familia Kirchner, de Máximo y Cristina con Maza, estoy leyendo un libro de Diego Genú sobre Maza y la historia de él en ningún momento se encuentra que él haya luchado por intereses populares, siempre ha estado en la rosca política desde la UCD, bueno, no me voy a extender ahora en un análisis de Maza, pero sí quiero hacerte una última pregunta, es, cuando yo estuve en Rosario, con vos, con Claudio Orellano, con Meyer, con todos los compañeros y compañeras ahí del frente, quedé conmovido y cada vez que hablo de política con alguien les digo lo que es eso de Timbú, esa Santa Fe, esa ocupación territorial de los puertos de Kofco, de Dreyfus, de Glencore, bueno, lo que es la extranjería puesta ahí a la vista y es la riqueza del país que se va por el puerto de Rosario, esto, lo veíamos, incide en las intendencias porque un intendente tiene una, en su territorio, una de estas grandes empresas multinacionales, no se puede ni hacer el distraído ni el demasiado combativo encima si no tiene esa formación, digo, esa estructura económica de ese Rosario poderoso que es más poderoso que Buenos Aires en lo económico para el comercio exterior, ¿incide en las elecciones? ¿incide en la cantidad de dinero que tiene la gente que va por la riqueza del pueblo santafesino? Seguramente porque hay algunas promociones que son verdaderamente pornográficas, como diría Carrió y que son esos acuerdos. La publicidad que ha desarrollado Pujar o Lozada es pornográfica y eso está directamente vinculado al poder económico que representa, así que claramente inciden. Carlito del Frade, ¿cuál es el próximo paso? ¿Es en septiembre para ustedes? El 10 de septiembre es el paso definitivo y ojalá que allí dupliquemos los votos, a mí me parece que lo vamos a hacer y vamos a colocar entonces cuatro legisladores en la provincia de Santa Fe, ese es nuestro objetivo y vamos a terminar siendo como siempre una voz que va a denunciar las resignaciones de la política frente al poder económico que nos está haciendo tan mal en la vida cotidiana del pueblo argentino. Y ahora también con la posibilidad de que, como decías vos, Juan Monteverde sea intendente de la ciudad de Rosario. Lo cual sería algo verdaderamente hermoso, novedoso, una especie de rosariazo político electoral. Muy bien, yo iba a decir revolucionario pero me gustó lo de rosariazo. Como siempre, Carlito, es un gusto poder conversar con vos con la honestidad intelectual, la valentía, así lo titulamos en nuestra etapa de hoy. Sí, muy lindo, me encantó, muchas gracias por eso. Así que te mando un abrazo para vos y para todos los compañeros del frente. Hasta la próxima, Carlito. muy amable, hasta cualquier momento. Y ahí saludamos a Carlos del Frade, un compañero que la viene peleando, pero además no solamente por ser testimonial, sino por una construcción que cualquier tema que sea, que tenga que ver con la liberación, que tenga que ver con la lucha contra la pobreza, Carlito del Frade te va a recibir en Rosario y va a hacer todo lo posible para que eso sea así. Y además encabeza esto y con esta alianza con Ciudad Futura que nos abre grandes expectativas para una ciudad tan castigada como es la ciudad de Rosario. ¡Gracias!